esto es esparta no que estuvo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan y vamos a sacar vídeo de la gorda si señores la gorda que genesis hace mucho mucho muchísimo tiempo me ha pedido que sacar una guía de ella pero bueno no tenía la licencia así que bueno hasta ahora fue que pude sacar la licencia y disculpa de amor a genesis aquí tengo la guía para ti igual te etiquetaré para que veas que te subió el vídeo bueno chicos vamos a hablar de blizzly y cómo utilizarlo y que volvamos a llevar obvio te la presenté al principio con la que estoy llevando y es barrera auxiliar rodillera y banda focus sin embargo yo preferiría poder llevar el repartir experiencia y cambiarlo por la rodillera motivo de que con blizzly no pegamos pues realmente no pegamos nada nos dedicamos más a curar a crear escudos a brindar esa asistencia y pues entonces por eso yo decidía llevar a repartir experiencia que para los que no sepan repartir experiencia simplemente subir experiencia por segundo siempre y cuando sea el del equipo tenga menos pues nivel así que nada así subimos el nivel y al mismo tiempo nos mantenemos siempre ayudando al equipo bueno entonces dicho eso de la build vamos a empezar a jugar y como vivo rodillera a mí no me importa mucho el que me vayan a pegar mientras que vaya a notar porque ese escudo extra siempre me lo está brindando la rodillera y después más adelante entonces con velo sagrado vamos a tener más escudo bien en la línea inferior estamos jugando pues con glizzly y con charmander bueno aquí un pequeño un pequeño dato es que el matchup decidió quedarse en la jungla sabiendo que teníamos a un glizzly o un hengar a futuro y pues él dañó prácticamente la batalla si te das cuenta la jungla la tenemos aquí cargada pero como el hengar ha decidido jugar con nosotros abajo el matchup no ha tenido oportunidad de junglear porque se la pasa defendiendo en la línea superior pero bueno como soy auxiliar aquí si no me puedo meter a estar ayudando a estar farmeando tanto la jungla así que me dedico full full a crear asistencia para reventar la base de abajo lo más rápido posible bien aquí no tengo puntos así que no hago nada y bueno nada vamos a regresar bien a nivel creo que 4 si no me equivoco velo sagrado ya se activa y pues lo vamos a jugar con velo sagrado vamos a crear un escudo el cual lo vamos a estar activando cada vez que veamos un no sé un efecto de estado para nuestros aliados o bueno simplemente que nos vayan a causar mucho daño pues lo activamos para que así amortiguemos lo que viene siendo el daño rival bien en la línea de arriba ya reventaron la base de nosotros así que técnicamente vamos corriendo bien aquí amortiguamos un poco el daño que llegan a matar al charmeleon y así lo salvamos de que no lo mataran bien y vamos a jugar con refuerzo que hace refuerzo ok no 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 vamos a reventar base porque sobre todo un nuevo punto prefiero que ese glasley anote ok hunter cuando ya subió ahora es hunter y ahora sí pues vamos regresando y también vamos a jugar con poción porque porque entre más glasley dure en batalla pues más asistencia más resistencia más escudo vas a tener para tu equipo ok entonces ya ha salido el dregna vamos a ir a reventar ese dregna sabiendo que tenemos dos rivales por ahí vamos a ver que podemos hacer como he activado refuerzo pues dedicamos a pegarle rápidamente a ese dregna que hace refuerzo pues aumenta la velocidad aumenta el ataque la velocidad de ataques normales y vamos directamente a anotar porque ya sabía que esos dos iban a cargar a ese aegistan que anotamos aquí perfecto 29 puntos y ahora vamos a ayudar a nuestro equipo a matar a esa 0 ahora 0 ahora bien activamos un i vamos a recoger por aquí vamos a ver si interrumpimos al aegistan que ya revivió y vamos a ver si anotamos dos puntitos sabiendo que nos van a interrumpir porque tenemos la rodillera y como ya hemos hecho anotaciones bueno lo mejor es ir retrocediendo porque no es necesario estar en batallas en la base rival sin embargo aquí veo que el charizard de nosotros o de nuestro equipo ha activado un i así que vamos a apoyarlo para ver si terminamos de matar a este equipo yo no me hubiera quedado en batalla solamente lo hice porque el charizard pues activó su un i como puedes ver ya nos está dando mucha madre así que necesito retirarme y justo a tiempo he activado el escudo para amortiguar ese daño del unai de cinderade ok vamos de regreso vamos a tratar de curarnos un poco gorda dándolo todo bien tengo a un hengar que se está farmeando y acá un cinderade que se está robando todas las abejitas pero no me voy a ir de frente bueno ahí porque va a pasar lo siguiente y miren este aegistan como nos está reventando ese hengar está muerto prácticamente y nada yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer nada porque ya me reventaron esas anotaciones bueno para ver no bueno todos anotaron pero quedamos a tres puntos la base y posiblemente ya no la van a reventar si ya nos reventaron la base pero que encuentro puntos así que relativamente fue un error del archival vamos a ver vamos a tratar de subir un poquito de nivel estamos un poquito quedados y ya nos quedan nueve puntos que vamos a hacer pues ni vergas porque porque ya nos reventaron base y necesitamos ir a pelear por ese dragna muy bien muy bien vamos a ver chicos chicos vamos vamos todos juntos todos juntos un dos tres cuatro un dos tres cuatro bien vamos a aumentar la velocidad de desplazamiento para hengar y para mi persona y aquí pues a darle la madre escudo para los dos para amortiguar el golpe de ese dragna y entre los dos bueno ayuda en el charizard seguramente bien perfecto lo robamos y vamos a ir a la línea superior que el rotón está por salir vamos a ayudar a la línea superior vamos a ver lo que vamos a hacer aquí vamos a ver la 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 ok vamos a activar el unai para el matchup y si perfecto aquí vamos a acabar con todos estos y porque se lo activo el matchup obviamente porque es el equilibrado y el que más beneficio va a tener de esa velocidad de ataque ese escudo extra esas estadísticas aumentadas vamos a notar aquí y perfecto, ahí mira que el henga todavía tiene el escudo del dregna que matamos hace un rato bien, se robaron ya el rotón así que vamos a terminar aquí, vamos a anotar vamos a anotar 5 punticos y escudo, escudo, escudo y ahí, anotación, perfecto vamos a regresar un poquito hacia atrás a retroceder, porque nos van a partir la madre, vamos a ayudar aquí vamos a ayudar aquí, perfecto perfecto, como pueden ver el blizzly no causa mucho daño solamente se encarga de dar esa asistencia entonces jugar tan al frente no es recomendable, porque no pegamos entonces es mejor quedarse en la línea un poquito detrás de los rivales, de los compas, mira aquí aquí vamos a pegarle a este Dragonite y vamos a espantarlo porque el tipo, bueno ya el tipo anotó, ya nos jodió, pero no podemos hacer nada, vamos a quedarnos farmeando miren que tenemos toda la jungla para farmear y ahí arriba están pues, no sé, ahí está el equilibrado, está el matchup, está farmeando que está muy bien, el Gengar también tiene que ir farmeando y yo bueno también voy a seguir farmeando entre más sube de nivel pues ese escudo va a ser más fuerte y va a amortiguar mucho más el daño, bien vamos a ver, vamos a ver aquí, ok, ya está saliendo el Dregna así que es mejor que nos vayamos acercando para ver si logramos robarlo también por ahí hay un Slowbro, está farmeando también y bueno está el Cinder así que vamos a ayudar a aquí están los dos rivales vamos a ayudar al Slowbro no los cargan así que mejor vamos a matar a ese atacante como ya quedan 10 segundos es mejor matar bueno vamos a ver 10 segundos, 7 segundos será que lo cargamos Gengar ayúdanos ok, ok, no, que va que va, no, no lo logramos no logramos, que va están cerca pero no se logró bien, vamos con todo a darle la madre a ese Dregna ok, en antes de la batalla yo creo que al inicio de la batalla active pues un videoclip donde Blizzly se logra robar el Zagdos y bueno me fue me pareció tan gracioso que simplemente quise pues mostrarlo pero no fue esta batalla fue una batalla en la que incluso ganando el Zagdos igual perdimos así que nada no pude publicar esa batalla me hubiera encantado publicarle una batalla donde Blizzly se roba el Zagdos pero bueno nada más le presenté el videoclip vamos a matar a este Cinderade y listo vamos ahora sí a cargarnos a este Zagdos ok y bien como estoy usando refuerzos me voy a dedicar a pegarle al Zagdos porque como refuerzos aumenta la velocidad de ataques normales de Blizzly y del compañero pues es mejor que algunos de esos golpecitos logren robarse al Zagdos tal cual como lo hice al inicio de la batalla fue otra batalla bueno ok, el equipo se rinde y como pueden ver Velo Sagrado con refuerzo es una muy buena combinación para Blizzly no somos ofensivos así que a toda distancia debemos estar tratando de buscar un compañero para darle esas habilidades y así el compañero sea el que logre matar o hacer kill en este caso del Hengar el Machap el Charizard fueron nuestros killers miren 11, 8 y bueno el Charizard lo hizo casi ni verga pero bueno nosotros hicimos 14 asistencias 0 kill o sea no es humillante simplemente es nuestro trabajo y hay que dedicarse también no siempre podemos ser los atacantes y nada chicos pues nada si te ha gustado este video dale like para que Youtube nos siga recomendando y pues obvio te tengo que mostrar que esto va ok tenemos 3 medallitas que lindas modo ranked para la gente que le gusta estar funando y diciendo que que no que si es partida normal pues no va entonces jodanse y aquí pues nos vemos chicos y yo soy Estefan chau